... Vamos a ver, tú dices volver al 34. En el 36 todavía, compañeros, aquel otro día, que tiene más muertos en su haber que Carrillo, ¿eh? Los dos ya están en el otro mundo y tal, más muertos en su haber que Carrillo. El otro día, Merichel Merichol, la número 2 de Pedro Sánchez, dice el molto norapla, el molto norapla es el responsable del terror rojo en Barcelona que mataron más que en Madrid, el molto norapla. Bueno, el molto norapla, porque además para que se vea decía ¡Honorapla! Y le salió un pla. Era, vamos, ni la caballé, suelta esos gallos. Bueno, el molto norapla, en el 36, tenía 8.000 en su policía. 8.000, digamos, los mozos actuales. 4.000 venían de la Guardia Civil, que la habían rebautizado como Guardia Nacional Republicana, 4.000. ¿Qué hace el molto norapla para asegurar que degüellen a miles de católicos? Coge a la Guardia Civil, que sabía que era la que metía miedo al delincuente, y los quita de todos los pueblos de Cataluña y los manda a ir a Barcelona. Con lo cual llegan los ascasos, burruti y tal, y los del POM, y se ponen a degollar gente que va a misa, que les llaman misaires, los que van a misa, los mataban por ir a misa. El molto norapla. Este, es que se nos olvida que esta historia ya la hemos vivido, por lo cómico y por lo trágico. Por eso la silencia. Los americanos y socialistas en el gobierno estaban decididos a reducir el poder de la iglesia. Menos de un mes después de la proclamación de la república, el anticlericalismo se convirtió en violencia callejera. Después de un enfrentamiento entre monárquicos y republicanos, las turbas prendieron fuego a seis iglesias en Madrid. Habla Pilar Primo de Rivera. Ido a misa, donde habíamos hecho la primera comunión, donde nos habían bautizado. Sí, fue un día tremendo. El día del 11 de mayo, la quema de los conventos, de unas tristezas, de unas angustias, y de pensar además de que aquello se consentía, porque no se le ponía remedio. Iban las turbas quemando iglesias, quemando conventos, y no pasaba nada, y nadie salía en defensa de aquello. Pues sí, sí, fue un día tremendamente triste. La policía no hizo nada para impedir la quema de los conventos. Manuel Azaña, futuro presidente de la república, dijo ese día que todos los conventos de Madrid no valían la vida de un republicano. Los católicos practicantes no olvidaron ni perdonaron esta actitud de las autoridades. Franco contaba con el apoyo de toda la España conservadora. Para la iglesia, el nuevo líder nacionalista era un aliado natural. La iglesia había sido víctima del violento anticlericalismo generado por la república. Los nacionalistas se convirtieron en los defensores de la fe atacada. Y le increpan diciendo, pues tan fácil corazón tiene el hombre, atémosle al cuello este Cristo y váyase a llorar en el fondo del río con él. Señor, la muerte se derramará sobre todas las cosas. Me acercaré al altar de Dios, al Dios que es alegría de mi juventud. Han arrancado a golpes la puerta del sagrario que estaba abierta y la mano que conoce más sangre registra la custodia. ¿Por qué os apresuráis almas en el despojo? Dos meses después de iniciada la guerra, el obispo de Salamanca declaró que la rebelión militar era una cruzada. El hecho de que hubiera combatientes musulmanes defendiendo la causa de la iglesia era una ironía de la historia que los obispos preferían olvidar. La alianza entre Franco y la iglesia quedó sellada con una carta de casi todos los obispos españoles a los católicos de todo el mundo. Para estos obispos se trataba de una guerra entre la cruzada espiritual en defensa de la ley y el orden y el materialismo de la Rusia de los soviets. Indudablemente, la inmensa mayoría de los católicos practicantes creían en la cruzada. Había un auténtico fervor religioso en la España nacionalista. Habla la madre Cristina de Arteaga. Encuentro con mi hermano, el que caería a la guerra, el pequeño, que estaba en el frente norte allá y se fue por el Goibar, que bajó con un permiso para saludarme y me preguntó mira Cristina, quería yo verte porque te quería preguntar, los que caemos en esta guerra si los que hacemos como lo estoy haciendo yo, que lo hago por Dios y por España, si caemos en ella, ¿nos pondrá Dios de mártires en el cielo aunque la iglesia no nos meta en el catálogo? Dios le contesté que sí, que estaba segura, claro. Lo hacía con ese espíritu de inmolación por Dios y por la patria, pues Dios le daría el catálogo. Puesto entre los mártires en el cielo. El apoyo entusiasta de la iglesia a los nacionalistas se vio ampliamente recompensado. Las órdenes religiosas recobraron el control de la enseñanza que habían perdido bajo la república. El divorcio y los matrimonios civiles quedaron abolidos. La iglesia volvía a ser guardiana de la moral. La España de Franco era auténticamente nacional católica. La España de Franco La España de Franco era auténtico.